Mierda, yo lo cague No, en serio, no me diga Termine cometiendo una gran estupidez Flashback No, Kaka, detente ¿Kaka? ¿A dónde vas? Un momento, ¿cómo puede correr tan rápido? Esta reacción es de... El Kaiju número 8 No No Ya sospechaba de él, pero... Así sin más, se generó mi confianza, así que esfuerzo Ya sé que empecé, no retrato sin olvidarte que fue el Kaiju número 8 La decepción, la traición, amigo Discúlpeme, segundo Capitán Hussin Tendré un 1% de expectativas en ti Perdóname, René Pero creo que no ser capaz de cumplir nuestra promesa No vayas a cometer ninguna locura Híjole Yo creo que no se va a poder Lo siento, Kikoro Muchas gracias por guardar el secreto Pero no, 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 no Esa cosa la vida es impedir, pero sí que no tiene nada por ahora Violeta, yo canto Se cae ni tan, tan, boca Se quita boca René, yo Lo siento Recuerda que aún te faltan mucho Para que puedas pelear a mi lado Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo No, 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 no ¿Cómo me voy a proteger solo? ¡Si no defiendo antes de mis amigos! Este muchacho me llena de orgullo ¡Este es el que me mató mucho! ¡Auxilio! ¡Va a explotar! ¡Rápido! ¡Todos al suelo! ¡Activen sus escudos! End of Flashback Kafka hirino Mejor dicho Caillou número 8 Tengo un mal presentimiento Quedas bajo custodia ¡Ya valió madres entonces! ¡Ya valió! ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Esta historia continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya valiós!